Me da mucho gusto que esta noche esté con nosotros la senadora Dolores Padierna, senadora del PRD. Gracias por estar esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias por atender la llamada. Nos llamó la atención, sin duda, este pronunciamiento que hace la bancada del PRD en el Senado en contra de Raúl Cervantes como fiscal general. ¿Es correcto? Por supuesto que sí, pero es muy importante este tema, Javier. Hay que recordar el año pasado, cuando se nombró a Raúl Cervantes como procurador general de la República, simultáneamente Enrique Peña Nieto, presidente de México, envió al Senado de la República una iniciativa de ley para eliminar el pase automático, diciendo que no era Raúl Cervantes el procurador que automáticamente sería el fiscal general de la República. Esa iniciativa entró directo a la congeladora. Nunca hemos podido ponerla en la agenda de la discusión, pero además se ha convertido en un tema de mucha simulación por parte del PRI. Y necesitamos hablar muy seriamente de este tema. El tema del combate a la corrupción es muy importante. El combate también al grado de impunidad es enorme. La impunidad frente a los actos de corrupción también. En el caso de la Fiscalía General de la República necesitamos que sea verdaderamente autónoma. Y el procurador actual tiene lazos familiares de negocios partidarios que no permiten recuperar la confianza, la credibilidad en las instituciones tan importantes como la Procuración de Justicia. A ver, y haciendo cuentas por ahí también veíamos, por supuesto, que destacaron varios medios cómo rechaza el PRD al fiscal, pero también por ahí hubo voces del PAN en donde señalaban que el PRI y el Partido Verde estaban buscando tres votos más para aprobarlo. ¿Cómo va esto de los números, senadora? ¿Es posible que el PRI logre esto, que el fiscal sea el Procurador General de la República? En cuanto, y le pregunto porque usted está por supuesto ahí, los votos, los senadores que dan este visto bueno, ¿cómo va eso? Lo que yo conozco son los votos del PRD. Ningún voto del PRD puede ser para avalar el pase automático. Al contrario, hemos solicitado el cambio del 102 constitucional, un cambio de fondo que quede muy clara. La autonomía plena, tanto de la Fiscalía General de la República como de la Fiscalía Anticorrupción, y desde luego la eliminación del pase automático. Este cambio es indispensable y queda tiempo suficiente. A ver, háblanos un poco de tiempo, senadora. ¿Cómo está la situación de los votos y cómo está la discusión en este momento en el Senado? Bueno, el periodo del Senado termina dentro de un año. Ok. No, en el periodo ordinario que empieza el primero de septiembre, sería deseable de inmediato uno de los temas urgentes, cambiar el 102 constitucional. De ahí pasa la Cámara de Diputados y luego tienen que aprobar los 17 congresos locales, porque es un cambio de reforma constitucional. Cuando hay voluntad política, cuando se trata de cosas muy importantes, debe de poderse. Se pudo hacerlo ellos con otras reformas, porque no han de poder con esta. Pero evidentemente que hay una enorme simulación en este tema. Cuando Enrique Peña Nieto mandó la iniciativa, era para simular para un asunto electoral, pero evidentemente no estaba hablando con la verdad. Tan es así que es la fecha en que no podemos quitar el pase automático. Es interesante lo que dice. ¿Se ha acercado gente del PRI, del Partido Verde, el propio Pablo Escudero, con usted para hablar de este tema? Es el tema de temas desde el periodo anterior, durante todo el periodo de la comisión permanente, y lo será en el periodo ordinario que comienza el viernes. Bueno, pues le vamos a dar seguimiento. Por lo pronto le adelanto, seguramente ya lo sabe, el día de mañana, dos iniciativas ciudadanas, Fiscalía que Sirva y Vamos por Más, van a presentar una serie de propuestas como aquella Ley 3 de 3, pero ahora propuestas encaminadas a este fiscal general. El hashtag será Vamos por una Fiscalía que Sirva, y lo presentarán el día de mañana, y espero poder hablar con usted en los próximos días para ver qué le parece esta iniciativa ciudadana. Hay que apuntalar, hay que apoyar esas iniciativas ciudadanas, porque en realidad lo que se está buscando es la verdadera autonomía de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Anticorrupción. Muchísimas gracias, Javier, por tu espacio. Muchísimas gracias, senadora. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está la senadora.